Para la cosecha y fermentación o beneficiado del cacao, se realizan actividades fundamentales y determinantes para que resalte su color, aroma y sabor de grano. Número 1. Cosecha de cacao. Se cortan las mazorcas maduras, teniendo el cuidado de no herir los árboles. El corte debe hacerse con tijeras de podar en el pedúnculo del fruto. Número 2. Selección y quiebra del cacao. Se debe eliminar las mazorcas dañadas por roedores, insectos, afectadas por alguna enfermedad o pájaros. Para la quiebra del cacao se puede hacer con cuchillos, navajas, haciendo contacto entre ellas, entre otros métodos. Al momento de extraer las almendras de la mazorca, eliminar la placenta, almendras podridas, germinadas y pedazos de cáscara. Número 3. Proceso de fermentación. Este inicia con la transformación del azúcar de la pulpa en alcohol y dióxido de carbono, actividad que es promovida por las levaduras. Para este proceso, se comienza colocando la masa de cacao en el cajón fermentador. Se debe cubrir la base del cajón con hojas de plátano. Se coloca la masa fresca de granos de cacao y luego tapar bien con las hojas de plátano y con sacos de yute. Dejar fermentar por un lapso de 48 horas. Cumplido este tiempo, destapar y remover los granos. Es importante medir con refractómetro niveles de azúcar en el musílago y con equipo portátil o papel indicador se hace la lectura del pH en la testa y cotiledón. Luego, tapar nuevamente y repetir este proceso a las 72, 96 y 120 horas, dependiendo del cacao que se está fermentando. El final de la fermentación es cuando se observa que los datos de lectura de pH, de testa y cotiledón son cercanos o aproximadamente iguales. Con este proceso, se elimina el musílago, muere el embrión. Se intensifica el color, aroma y sabor, cualidades importantes para el procesamiento. Transcurrido este tiempo, se procede a dar un presecado y secado al sol, hasta obtener el 7% de humedad en grano. Otra forma de analizar el proceso de fermentación es mediante el registro de temperatura, que debe de incrementarse a valores de 50 a 55 grados Celsius.